¿Sabes en qué consiste y cómo participar en la consulta popular que se llevará a cabo este próximo 1 de agosto? Los más de 93 millones de ciudadanos y ciudadanas tendremos la oportunidad de participar en la primera consulta popular que se realizará a nivel federal para poder opinar sobre la siguiente pregunta determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Para participar solamente necesitas tu credencial para votar, verificar la ubicación de la mesa receptora que te toca y para eso también puedes llamar al número 800-433-2000. Las papeletas que se utilizarán durante la consulta están impresas en papel bond y con cuatro medidas de seguridad para evitar el riesgo de reproducción indebida de las mismas. En cada mesa receptora de la consulta popular habrá un presidente o presidenta, una o un secretario, una o un escrutador, así como las y los suplentes generales, es decir, 285.570 vecinos y vecinas estarán atendiendo a la población. Las personas que participaron como observadores electorales en el proceso electoral 2020-2021 pueden ratificar su solicitud para participar como observadores en la consulta popular. Con motivo de la jornada de la consulta popular, el INE aprobó extender la vigencia de la credencial de elector 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto de 2021, para que la ciudadanía pueda participar en este mecanismo de democracia directa. Por último, lleva tu cubrebocas, utiliza gel antibacterial y mantén la sana distancia. Ahora, déjanos saber en los comentarios si tú planeas participar en esta consulta popular. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Roberto Delgado para El Imparcial.